Hola como estas, soy Rodrigo y hoy les voy a contar todo lo que deben saber acerca de NERFLEX. Lo primero que debes saber sobre NERFLEX es, tener cuidado en que sitio web compre el producto, porque NERFLEX solo se vende en el sitio web oficial. Y para ayudarte te dejo el link de la página oficial aquí abajo en la descripción del video, para que accedas con seguridad. Ahora les voy a contar que es NERFLEX y si realmente funciona. NERFLEX es un bálsamo compuesto por extractos naturales. Estos se complementan entre sí y tienen una influencia positiva sobre el origen de la enfermedad. NERFLEX funciona de la siguiente manera. Alivia el dolor. Su efecto analgésico se logra mediante la combinación única de ingredientes. Elimina la causa de la enfermedad. Sus extractos vegetales penetran rápidamente en la piel y alivian la inflamación. Alivia el estrés. Su efecto calor relaja los músculos después de hacer ejercicio o después de la exposición a bajas temperaturas. NERFLEX está compuesto por ingredientes totalmente naturales y así que puedes confiar en este producto. Sus ingredientes son. Extracto de árnica. Alivia la inflamación y la hinchazón. Extracto de pimiento. Elimina las sales. Salicilato de metilo. Acelera la regeneración de los tejidos. Alcanfor. Alivia el dolor. NERFLEX también actúa aliviando el síndrome de dolor, dispara el proceso de regeneración de los cartílagos, elimina el hipertono muscular, combate la hinchazón y elimina las inflamaciones. NERFLEX tiene garantía. Tiene una promoción de 3x2 y el pago es contra entrega, es decir pagas cuando recibes tu producto. NERFLEX no tiene efectos secundarios. Si estás pensando en usarlo, puedes usarlo sin miedo porque estoy seguro que tendrás un buen resultado con él, solo ten cuidado en la web donde lo vas a comprar para no acabar perjudicando tu salud, con productos falsificados para ayudarte te dejo aquí en la descripción de este vídeo la web oficial de NERFLEX con garantía para que accedas. Espero haberte ayudado con esta información. Hasta luego.